No, 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 besito. ¿Estás conforme, Vivi? Me guardo la llave. Che, para mí hay que llamar a la policía a avisar de esta situación. De verdad lo digo, ya basta. No, no, policía no. No, no, no. Listo, sigue haciendo una locura esto para mí, ¿eh? Ok, avisé. Vigilémosla porque esta va a llamar a la policía. Sí. Sí, tanto. Yo me quedé acá como un robot. Está muy bien, perfecto. Yo no puedo, tengo que salir. ¿A dónde? Un compromiso. Ok, escúchame. Si lo ves a Lucho por ahí, pregúntale si sabe algo de esto él. Perdón, ¿quién dijo que yo voy a ver a Lucho? Lo vas a ver a Lucho. Vos lo dijiste, boluda. Yo te decía si lo ves por ahí. No, yo no. ¿No? Qué purada, siempre me hacés retenerme. Como cualquiera.